Y el Señor a través del profeta Malaquías ha dicho que para este tiempo enviará a la tierra un ministerio del Espíritu como el de Elías, oh Aleluya, y enviará un manto de restauración sobre la familia. Para estos tiempos el Señor enviará un ministerio del Espíritu como el de Elías, lean ustedes, la vida del profeta Elías. Y enviará un manto de restauración sobre toda la familia. ¿Saben que lo que no se habla de Elías es que Elías llevó a cabo un ministerio de reconciliación? Todo el mundo habla del profeta que hizo llover fuego del cielo, que mató a los sacerdotes de Baal, pero nadie habla de que él tuvo un ministerio de reconciliación. Diga reconciliación. Elías restauró el culto al Dios verdadero. Volvió los corazones del pueblo a Dios. Luchó contra la frialdad y la apostasía. ¿Ustedes han leído? Es el Señor que dice que los prefiere fríos o calientes, pero tibios los vomita, le dice el Señor. Es decir, los que están a un paso de la apostasía. Lejos de él hace rato. Hoy, en nuestros días, el Señor está golpeando la puerta de los corazones tibios que dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3.10. El mensaje es claro. Estamos comprando y dándonos con deleites. Pero, ¿y qué? Nuestra situación en relación con el Señor, ¿cómo está? Cuando nos sintamos demasiado conformes con nosotros mismos, habremos caído en la tibieza espiritual y hemos alejado a Cristo de nuestros corazones. La unción que estaba sobre elías sigue obrando. Esa unción sigue obrando en la iglesia por el Espíritu Santo y nos lleva a la reconciliación con Dios. El Señor está restaurando poderosamente en estos tiempos nuestra comunión con Él. Pero hay gente que se resiste. La profecía de Malaquías hace extensivo el deseo de Dios para restaurar a todas las familias de la tierra. Reconciliar a los padres con los hijos, a los hijos con los padres, a los esposos con las esposas y a los hermanos entre sí. Las más grandes heridas de un ser humano, estoy hablando de heridas del alma, son provocadas en el seno familiar. El Señor advirtió que en los postreros tiempos los enemigos serán los de la propia casa. Mateo 10.36 lo dice Y los enemigos del hombre serán los de su casa. La palabra menciona hijos desobedientes porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Segunda de Timoteo 3.2 ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Primera de Corintios se ignora. Estoy dando los versículos, las citas bíblicas, ¿por qué? Porque pronto dicen que es Primera de Marta. Martica dijo, sí, te olvide o Martica lo dijo. Toda clase de amargura y pecados que hacen clamar a la familia por una urgente restauración. Y las familias cristianas están afectadas de todo esto. No estoy hablando de familias allá afuera del mundo, no. Las familias cristianas. Es muy fácil ver a los señores caer en adulterio y las señoras también, yo no las defiendo. Viven pendientes a ver qué hombre está bueno, no importa si es casado o soltero, viudo rejuntaba. Y ellos ni se digan. Escuchó a uno decir, yo me quedé mirándolo porque se le iban los ojos y a la esposa ahí al frente. Y yo no le dije nada, realmente no hablé, pero no observé. Y se volvió y me dijo, pero no es que me tocaba ir con ella esta noche. Perdón. O sea, estoy mirando porque no. ¿Cómo quieren que la mujer no les sea infiel un día? Si ellos mismos traen... ¿Cómo no caen en la infidelidad y en los... en el descrédito y en las cosas más horribles que caen en la ruina, la miseria, la enfermedad? ¿Por quién? Además es que no solo que dejan ir los ojos, sino que dejan ir la boca. El guía se dio un ministerio de reconciliación. Diga, reconciliación. Reconciliación. Una de las características de guías era que medían sus palabras. La viuda de Zareta le dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¡Wow! ¡Qué testimonio es de ese hombre! Primera de Reyes 17, 24. Es que Elías no hablaba cualquier necedad, sino la palabra de Jehová. Esa mujer lo dijo. ¿Y qué importante es eso? ¿Cuántas veces el hogar está saturado de palabras ociosas, hirientes y falta la palabra de Dios? Lo que ese hombre me dijo. Es un hombre cristiano. Palabras ociosas. Palabras y dientes delante de la esposa decir eso. Sí, en mi país hay un chiste de mal gusto que dice que cuando no hay más con mi mujer me acuesto. ¿Y cuánto adulterio hay en mi país? ¿Cuántas familias arruinadas por palabras ociosas? Yo tuve una pareja en consellería. En consellería no intercediendo se perdonaban y lloraban. todos sus errores cayeron en la cosa más terrible para destruir su hogar. Y cuando él llegó a la reunión él se sentó inmediatamente el Espíritu Santo le recordó las palabras palabras ociosas que él había dicho en una ocasión. Y cuando comencé a orar y el Señor me dio le dije el Señor me recuerda lo que tú dijiste una vez. Tú me dijiste vamos a tener 10 hijos que los tenga conmigo o con otro pero que los tenga palabras ociosas. y hoy día la mujer tiene más hijos de otro que del propio esposo. Y cuando él se sentó frente a mí el Espíritu Santo se lo recordó y él se puso a llevar a mi hijo cuando me senté aquí recordé que yo había dicho eso. Palabras ociosas. ¿Por qué? Porque les falta la palabra de Dios en la boca. Y lo creen muy divertido lo que dicen. ¡Ah! Está linda, está linda para llevarme la de la costa al lado de mi mujer. ¿Ah? Dicen cosas que hagas antes. Y decir ¿Dónde me va a acostar a mí? Dice la señora. ¿Dónde me va a acostar a mí? ¡No! ¡Usted en el piso! ¡Usted la boto! ¡Usted la saco para la calle! Y un día se dan cuenta de estar en esos problemas. ¿Por qué? Porque un día dijeron palabras ociosas. Y el Señor nos ha llamado a bendecir. A bendecir. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Le dijo el Señor a Abraham en Génesis 12. Bendecir. ¿Qué quiere decir? Bien decir. Bien decir. Decir lo bueno. Palabras de aliento. De esperanza. Pero no. Los hogares se llenan de inútil. Estupidad. ¿Sí dice? Los niños, yo sé que los niños de Articasa me escandalizan por esa palabra. Es bad words. Yo lo sé. Pero es que lo usan en muchas casas normalmente. y no sabe hacer las cosas. Ay, preste, yo lo hago. Y si hacen algo y dicen, ay, qué risa, se cree mucho. No, pues. Pobre idiota. Esas son las expresiones de mujeres a los esposos. Idiota. Quítate. Usted no sirve para nada. Yo lo hago. Y hay hombres que le han dicho a la esposa ni para la cama sirve. Y entonces después del año la dice es infiel. ¿Y dónde fue que lo dijo? En una palabra necia. y se preguntan ¿por qué no sucede esto? De nuestros labios deben brotar bendiciones para los nuestros, para nuestros hijos. Madres, tengan cuidado cuando se ponen a iradas con los hijos. Yo sé que los hijos nos fallan. Les fallamos a los papás. Todos los hijos les fallamos a los papás porque los papás nos idealizan. Nos creen perfectos. la primera desilusionada es la mamá con nosotros porque la mamá se le ve chiquitico, divino, precioso, tan lindo y cuando le crecemos la desilusionamos y entonces la desesperamos y entonces la mamá deja salir de su bocota palabras ociosas y dientes y en cambio de bendecir maldecimos. Bendecir es bien decir nunca y nunca lo olviden. El Señor me ha usado muchas mujeres para que perdonen a su mamá. Reconoce, dicen, esto me está sucediendo porque mi mamá me lo dijo. En mi familia, mi mamá, para corregirnos, éramos, imagínense, éramos cinco niñas y todas casi pegando las mismas edades, nos llevamos un año, un año, un año. Entonces, cuando nos bañábamos, todas dejábamos los panties en el baño, todas, y creo que muchas adolescentes lo hacen, aún en esta época. Y la mamá entonces tiene que ir a recogerles, pero la mía no, la mía nos gritaba porque hablaba más duro que yo. Y mi mamá, ¡Marta! ¡Sáquenle, ya, 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 es lo que dejó! O cogía con una varita y nos lo mandaba. ¡Sí! Y decía esto, aprendan, sean ordenadas, no hagan eso. El día de mañana se casan y los maridos las arrastran y les pegan y así fue. Los maridos nos arrastraron y nos pegaron como ellas decían. Palabras ociosas. ¡Palabras ociosas! Hay que tener cuidado que decimos las mamás que tienen problemas con el marido o el papá de sus hijos. Entonces se descargan con los hijos ¡Uy, es que usted es igualito a su papá! ¡Salió igualito bandido como su papá! ¡Uy, una porquería! ¡Usted es igual a su papá de porquería! ¡No! ¡No! Los padres deben bendecir a sus hijos Hebreos 11 21 dice por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras porque Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras a su futuro por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón Jacob sufrió muchos contratiempos en su vida pero la terminó gloriosamente Jacob no se paró y dijo ¡Eh! a mí me fue mal en la vida también ustedes coman de la que yo comí ¡No! ¡No! Jacob se apoyó en su bordón antes de su muerte porque delante suyo tenía a José a su hijo y a sus nietos a Efraín y a Manasés y todos andaban en el camino de Dios y los bendijo los bendijo y bendijo a José diciendo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra y así fue y así ha sido ¿Cómo es el pueblo de Israel? ¿Cómo no iba a adorar a Dios? El Dios de su abuelo Abraham de su padre Isaac el Dios de su hijo José era también el Dios de sus nietos Efraín y Manasés ¿Cómo espera terminar sus días en la tierra? ¿Cómo esperan terminar sus días en la tierra? causando división entre los hijos y la mamá entre los hijos y el papá entonces esta enseñanza el señor me la daba recordé yo al chavo ¿Qué es el chavo de noche alguna vez? ¿Vieron a doña Florinda? Tenía un espíritu de división doña Florinda y salía y le decía al hijo no te juntes con esta chusma y así hay papás que se ponen bravos con la mamá se molestan y entonces coger a los hijos de la tierra nosotros nos vamos y la dejamos ¿Qué creen? ¿Que están jugando a qué? ¿Están maldiciendo a sus hijos? ¿Están poniendo un espíritu de división entre la madre y los hijos? Y entonces los hijos se parcializan y es muy fácil de decir pues mi mamá cuando le pegan a la mamá lo regállalo al niño lo corrige pues con mi papito nos vamos a ir cuando llegue mi papi yo le digo porque mi papi me enseñó que no me junte con esa chusma que es usted mi mamá pero papás y mamás también se molestan con el marido y entonces ese es un desgraciado y no lo bajan de ahí yo no viví en mi familia mi papá fue un hombre trabajador mi viejito nos tuvo que pedir perdón en 2009 a mi hermana y a mí cuando tomábamos ya el vuelo para venirnos a Canadá después de ese periodo de mi mamá mi viejito llorando nos pidió perdón hijas perdónenme yo creí que lo que yo hacía era bien trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y nunca me di gusto de viajar con ustedes y tampoco a la vieja o sea mi madre y yo creía que era trabajar y trabajar él fue un hombre trabajador y entonces ustedes dirán uy ese debe ser el Donald Trump en Colombia que si trabajó tanto no ni jubilación tiene ¿saben por qué? porque tuvo una esposa que lo desgració mi mamá no lo bajó de desgraciado sé desgraciado a las amigas les decía que mi papá era un desgraciado yo crecí oyendo que mi papá era un desgraciado creí que se llamaba Miguel Ángel desgraciado no era Miguel Ángel Caldas sino no mi papá se llama es Ángel Miguel ay ya me olvidó cómo llama mi papá que no vaya a ver este video si el seudónimo de mi papá era desgraciado mi mamá se desgraciado se desgraciado se desgraciado ¿qué? pídale a ser desgraciado dígale a ser desgraciado ese era el nombre de mi papá también y vaya a mí cómo le terminaron los autos a mi papá un hombre que los cuidaba a él y les hacía su mecánica ruina por todo el lado donde usted ve el papá antes de Cristo era ruina ruina desgraciado así que señoras cuiden lo que le dicen a sus maridos cuando están bravas ustedes aprendan a no insultar cuando están ofendidas sus hermanos sus compañeros arruina le pán a su pán Gracias.